Hola, ¿qué tal? Esta es otra edición más de Por Amor a la Camiseta, como desde hace 12 años por la pantalla de Canal 4 de Cablogar. Te invito a que disfrutemos juntos un programa distinto al que te tenemos acostumbrado. Hoy estará con nosotros la nadadora Rosarina Nadia Colovini, reconocida por su brillante tracectoria nacional, local e internacional. Soy Nadia Colovini, tengo 25 años y mi familia está conformada por mi mamá, mi papá y mi hermano más chico. ¿Y quién te llevó a ser nadadora? ¿Hay algún otro deportista en tu familia? No, la verdad que no. Me inicié porque mi hermano tenía problemas de salud y bueno, lo llevaban a natación. Y yo le dije a mi mamá que quería nadar, que me gustaba. Y bueno, así fueron mis comienzos. Empecé a nadar y después mi hermano dejó. Su problema se sanó y yo seguí nadando. Entonces, ya que estamos hablando de tus comienzos, vamos a ver qué pensaba tu gran entrenador y mentor, Ricardo Nagino, de ese momento de tu vida, ya que estuvieron muchos años juntos. Bueno, con Nadia hicimos un proceso muy importante. Estuvimos en varios clubes, teníamos piscinas concesionadas. Concesionábamos las piletas para poder entrenar nadadores. O sea, el proyecto era un proyecto de un cuerpo técnico donde concesionábamos las piletas para poder entrenar a grupos de nadadores. Tuvimos un grupo muy importante de nadadores donde Nadia era una de las mejores nadadoras que teníamos y con la cual continuamos, aunque nos quedamos después sin piscinas. Nos quedamos sin piletas, sin concesiones y amigos nos juntaban piletas. O sea, en el 2005, a la marca de los Juegos Olímpicos del 2008 y a la marca de los Juegos Olímpicos del 2012, lo hicimos sin piletas, con piletas prestadas de amigos. Vos, en ese momento, ya que lo escuchamos a Ricardo, ¿qué vivías, qué sentías? La verdad que fue un golpe muy duro, tanto para él como para todos, porque era nuestra casa, nuestra segunda casa, esa pileta, el Tala. Y quedarnos sin piletas fue como un shock en pensar dónde vamos a parar ahora, qué era lo que íbamos a hacer, si seguíamos, si no seguíamos. Él, qué quería hacer, porque era como que estábamos en la nada, debíamos quedar en la nada y no era fácil, ni fue fácil, ni va a ser fácil volver a conseguir una pileta para nosotros. Pero bueno, se hizo lo que se pudo, pedíamos piletas por todos lados también, se hacía muy caro alquilar una pileta para la cantidad de horas que nosotros necesitábamos de entrenar, era doble turno, tres horas. No todas las piletas tenían la disponibilidad que nosotros queríamos, obviamente que las piletas le dan prioridad a sus horarios, a su gente, a sus socios, y se nos hizo bastante difícil, pero bueno, en la lucha hubo gente que nos prestó la pileta, muchas, pasamos por todas las piletas de Rosario prácticamente. Un tiempo en cada pileta, un horario en una pileta, un horario en otra pileta, nunca pudimos encontrar la pileta de la cual sentirnos que era nuestra, pero bueno, se hizo lo que se pudo y demasiado sin tener una comodidad. Y en ese momento también, donde no tenían pileta, tenían que estar haciendo lo que podían con piletas prestadas, como bien lo escuchamos a Ricardo y te estamos escuchando a vos, por eso se fueron a River, que le daba la comodidad que vos podías practicar en el cenar y así competir para River. Sí, nos fuimos para River, tuvimos casi tres años, un año en el que no estudiamos, que nos dedicamos de lleno a la natación, entrenábamos en el cenar, estábamos una semana allá y una semana acá, una semana allá y una semana acá. Más allá de esa comodidad, también River nos había dado, teníamos un, por así decirlo, un sueldo en el que también nos ayudaba, y encontramos algo de comodidad, si bien no era lo mejor, o sea, estar una semana afuera y una semana acá, o sea, porque no estábamos en ningún lado, fue por ese momento lo mejor que se encontró. Porque primero para tu edad, vos tenías que estar contenida como adolescente que eras y toda tu trayectoria, tenías que estar contenida por tu entrenador, te tenías que alimentar bien, tenías que tener todo el entorno que tenés, el psicólogo, nutricionista y demás, o sea, y siempre luchamos, no sos el primer deportista que lucha también con lo económico, porque muchas veces tienen que viajar y tener todos esos recursos pagados de su propio bolsillo. Sí, hasta ese momento era todo pago por mi familia y algo de beca que yo recibía de la provincia o de River, en ese momento de la provincia no, porque estábamos compitiendo para River, entonces la provincia no nos reconocía como nadadores santafesinos, entonces era todo que salía de la familia o de los que nos daba River, y sí, era contar con un psicólogo, un nutricionista, masajista, se hacía bastante duro. Claro, porque encima tenías que ver si te lesionabas, que podía, aunque digan, no es tan duro, a lo mejor que nunca estás fuera de una lesión, la alimentación también es muy importante, o sea, se conjugaban tanto para vos como la nadadora y tu entorno, también el apoyo fundamental de tu familia, porque tu entrenador podía estar con vos, todo el entorno podían estar, pero también tu familia, que siendo chica es lo que vos en ese momento más necesitabas. Sí, siempre, gracias a Dios, conté con el apoyo de mi familia, indiscutiblemente, sin ellos todo lo que hice no hubiera sido posible, y obviamente el apoyo de mi entrenador, tanto como para mí como para él, era muy difícil también viajar, él estaba lejos de los hijos, yo estaba lejos de mi familia, lejos de mis amigos, se hacía difícil, pero era a lo que apostábamos, era eso o nada, era si queríamos llegar a un juego olímpico, hacer la marca de un juego olímpico, era eso, era entregar todo eso. Así que bueno, ahora vamos a dar finalizado este primer bloque, ya hablamos bastante de tus comienzos, descansamos un ratito, tomamos un vasito de agua y continuamos. Entonces, seguimos en el próximo bloque con más Nadia Colovino. Sé que fue momentos difíciles lo de Pekín, 2008, lo de Londres, 2012, pero también sé muy bien que te levantaste y seguiste. Pero antes de que vos me respondas a esto y me digas tu vivencia, vamos a escuchar lo que decía Ricardo también de ese momento que estamos hablando, ¿puede ser? Yo creo que fue un clic, un clic, y un clic en un proceso, por eso que vos te dicen, a ver, para ir a un campeonato de salto en alto tenías que saltar, un ejemplo, ¿no? 2.8, y se te salta a 2.9, y después dicen que te salta a 2.15. Entonces, si me decían 2.15 no entrenábamos esos cuatro años, si vos me decías que la marca que teníamos que hacer era la marca A, a lo mejor no entrenábamos esos cuatro años, porque era muy difícil hacerla. Cuando hicimos la B, no estábamos tan lejos de la A. Cuando hicimos la marca B, no estábamos tan lejos, porque no teníamos tiempo para hacerla. No teníamos más tiempo para hacer la marca A. Porque el reglamento fue histórico. Todos los madores argentinos, hasta Londres, corrieron con marca B. Y José Mio Lan corrió algunas con marca A. Después no hubo muchos atletas que corrieron con marca B. O sea, la marca B te permitía ingresar. Después era si te llegas a Argentina, si el país te lleva o no te lleva. Bueno, la marca B. También está eso. Y no puede haber dos nadadores con marca B en más pruebas. Es un solo nadador por prueba. Nosotros estábamos tranquilos. La marca B la hicimos, hicimos todo lo que teníamos que hacer. Ya habíamos quedado a seis centésimas en Pekín. Seis centésimas. Seis centésimas. Esto es un segundo. Es la seiscientava parte de eso. Es seis centésimas. O sea, ya pasó. Pestañeas, ya pasó. Ya pasó. Bueno, eso fue lo que nos dejó fuera de Pekín. Escuchamos a Ricardo. Ahora quiero que vos me digas cómo lo viviste vos. Porque esas seis centésimas. Fue un golpe duro para vos en ese momento. Siendo más chica también. Y después lo de Londres, que vos no fuiste. Sí, la verdad que fue un golpe muy duro. No solo para mí, sino para mi familia, para mi entrenador, para la gente que me rodeaba. Que me tuve que levantar. En algún momento pensé que dije, no me levanto más. No nado más. Hasta acá llegué, en el 2008. Sentí que me había vencido totalmente. Que nada, nada ya podía hacer que me levante. Porque ya está. Había dado todo. Seis centésimas no era nada. Y a la vez fue un montón. Porque es algo que no voy a poder sanar de mi vida. Y esa seis centésimas es como que fue duro. Y dije, bueno, nunca más me levanto. Bueno, charlas con mi entrenador, con mi psicólogo, mi familia, mis amigos. Quedaba, quedaba un tiro más. Quedaban cuatro años más. Yo era chica todavía. Quedaba otra posibilidad. Y dije, bueno, hacemos un clic. Olvidamos todo lo que pasó. Que por algo no fue. Y quizás sea en el 2012. Entrenamos, como ya decíamos antes, en piletas. Distintas piletas. Miles de piletas. Distintos horarios. Ya estudiando, porque habíamos empezado a estudiar. Se hacía más difícil también. Pero de algo, o sea, hoy en día no estoy nadando en el nivel que nadaba. Y estoy trabajando. En el 2012, bueno, hacemos la marca en el Panamericano 2011, Guadalajara. Hago la marca ahí. Y a los meses sale el decreto, artículo, como así lo llamen. Que solamente se iba a ir con marca. Y los seis, siete, ocho nadadores que quedamos con marca B. Bueno, quedamos afuera. Y ahí dije, nunca más me levanto de esta. Y hasta el día de hoy, hace unos días, tres, cuatro días, me puse a llorar. Porque dije, es algo que no voy a poder sanar nunca. El no haber ido. O sea, no es que vos decís, bueno, no sé. Puedo llegar a tener otra posibilidad. Y no sé, vos decís, 2016. Y no, ya no. Ya no, porque ya no estoy en el mismo ritmo. Ya la edad no es la misma. El ritmo ya no es lo mismo. Ya las ganas no son las mismas. Después de dos derrotas, es igual la tercera vencida. Pero son, pasaron desde el 2008, 2014, ahora, muchos años, muchos años de dolor que no sé si estoy dispuesta a volverlo a sentir. Es un dolor porque vos venías mentalizada. Aparte, tenías 19 años en el 2008. Y, ahora, una piba, y disculpame el atrevimiento, es difícil porque vos decís, me perdí de un montón de cosas. Estás como piba, porque en ese momento tuviste un montón de situaciones donde vos realmente podías hacerlo. No lo hiciste porque seguiste entrenando. Te pusiste la pila, te volviste a levantar. Sucede lo del 2012. Entonces, ¿qué te arrepentiste de eso? ¿Algo te arrepentiste de eso? No, no me arrepiento de nada. No me arrepiento de nada. Sí, me siento, me siento una parte, más allá del dolor que siento, siento un poco de frustración, un poco de derrota, porque me terminó de derrotar. Me venció. Siento que la natación me venció. Eso siento. Y algo que en mi vida, no me lo puedo permitir, pero no me queda otra. Ya a esta altura no me queda otra, que sentir ese dolor y ese de decir la natación a mí me venció. Sí, me ganó. Me ganó. Más allá de todas las glorias y todas las buenas satisfacciones que tuve, el mayor logro de mi vida y lo que hubiera querido contarles a mis hijos, no se lo puedo contar. Bueno, tenés muchas historias más. Aparte, vos pensá esto. Como vos dijiste, te ganó. Pero también podés pensar que lo que no pudiste hacer vos, el día de mañana, lo podés negar, podés ser vos entrenadora. Y esa vivencia, que no la tuviste personal, podés a lo mejor tener el orgullo de tener un entrenado y sabiendo todo lo que va a pasar. Entonces, no te digas no la natación, no digas eso. La natación te puso más fuerte y para seguir luchando. Entonces, vos pensá eso. Entonces, ahora vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar estos momentos tristes, vamos a terminar este bloque y vamos a empezar con las cosas límites que te sucedieron. Entonces, nos tomamos un respirito y empezamos a hablar de todo lo lindo que seguimos. No vamos a seguir escuchando a Nadia, pero en esta parte vamos a escuchar primero a su entrenador Ricardo y después escuchamos a ella que vivía en ese momento como deportista y como la adolescente que era. O sea, hacer un récord sudamericano, una marca, un juego olímpico, son las cosas que más me quedan en mis retinas. Más allá también me quedan cosas como que ella renunciaba a determinadas cosas para venir a entrenar o para ir a campeonatos. Renunciaba a fiestas, a compañeros de 15, a salidas. O sea, ella renunció a un montón de cosas. Renunció a un montón de cosas. Te digo más, preguntarle a ella. Creo que no fue a Bariloche por entrenar. Me parece que no fue a Bariloche. Había que todo lo vas a editar. Así que creo que ella no fue a Bariloche por entrenar. ¿Fuiste a Bariloche o no fuiste? No, a Bariloche fui, pero debe estar confundido porque justo en el viaje a Bariloche la fecha me coincidía con el Mundial de Juveniles en Río Janeiro. Yo hablo esto con mis compañeros y cambiamos la fecha de Bariloche, gracias a mis compañeros. Si no se podía cambiar la fecha de Bariloche, no podía ir a Bariloche y me iba al Mundial, obviamente. Era algo que iba a resignar. ¿Qué sacrifica un deportista de alto rendimiento en todas las etapas de su vida? Porque vos, en plena adolescencia, donde vos veías que tus compañeros salían, se iban a lo mejor un fin de semana, todo lo que hace una adolescente a esa edad, vos te sacrificabas, por decir, y me lo hacías y dale al entrenamiento y dale. Vos, para vos mismo, ¿pensás que eso fue un sacrificio o lo hiciste con una total convicción? No, para mí era una elección. No lo sentía como un sacrificio en ese momento. Era algo que yo elegía por hacer lo que más me gustaba. Me perdí, sí, cumpleaños de 15. Momentos con mi familia, cumpleaños de mi familia, cumpleaños de mis amigos. Pero era algo que yo cambiaba, que yo elegía. No era un sacrificio en ese momento. No lo sentía como un dolor. Era algo que yo elegía porque me gustaba. Otra vez hablando con distintos entrenadores, distintos profesores de educación física, me comentaban que el nadador es una persona muy particular y tiene que estar muy bien psicológicamente. Porque me dice, ellos que ven una línea negra y un fondo azul y el movimiento del agua. Y esa ida y venida, ida y venida, no sé, todos los días entrenabas vos, cuántas horas por día. ¿Qué es lo que vos, en qué te mentalizabas vos cuando estabas dentro del agua, haciendo ese entrenamiento y esas ida y vuelta? Bueno, en realidad el que lo ve de afuera no lo va a entender nunca. Es una pasión, es una pasión. Es una pasión que el que, como el que corre, como el que juega al fútbol, obviamente que todos los deportistas o los que lo ven de afuera dicen que los nadadores estamos locos. Sí, estamos un poco locos. Estamos un poco locos. Pero es lo que nos gusta, es la pasión. Si no sentís la pasión que se debe sentir, no te puedo dar una explicación de por qué, de tantas horas que pasé mirando una raya negra, porque es pasión. Lo decís con mucha confusión. Es una pasión. Entonces vos, el tiempo que estabas dentro del agua, me imagino que saldrías arrugada como una pasa de uva. El cloro me duraba todo el día. Yo no te bañaste, no, sí me bañé, pero le oló la cloro, no se va, no se va. Y claro, ya lo tenías impregnado en la piel. Claro. Sí, en el pelo incorporado. En el pelo, eso. Ahora vamos a hablar de la parte estética, porque, bueno, viste los varones, a lo mejor se lavan la cabeza, se ponen un poquito de jefe, pero la mujer no es. Si tenés cabello largo. No, yo mientras nadaba, era siempre rodete. Mirá, vengo de nadar y tengo rodete, porque, bueno, y ahora, ahora empecé a cambiar. O sea, me plancho el pelo, tengo el pelo corto, me pinto las uñas. O sea, antes me duraba un día las uñas pintadas, el pelo planchado, ¿para qué me iba a planchar? O sea, el otro día tenía que meter al agua. O sea, recién ahora, la gente que me conoce me dice, ¿qué cambiada está? Y sí, ahora me plancho el pelo, me arreglo. Claro. Ahora estoy... Y con respecto a la piel, porque eso también la piel siente mucho, tanto tiempo... Sí, la piel crema, siempre crema, siempre después de salir de nadar, crema, para que no te pique. Claro. Y, bueno, dejando todo el, digamos, la parte de mujeres, que en esta parte hablamos bien de mujeres, de las uñas pintadas, de la planchita y todo, vamos a dar paso ya al último bloque del programa, así que otra vez nos tomamos unos segunditos y después continuamos, ¿te parece? Mi corazón con el quini late más, elegí seis numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar, quini seis, vos sos mi amor, vamos todos a jugar. Dale, prendete, vos también hacete fanático al ritmo del quini seis y vení a festejar todas las semanas. Cuarto y último bloque del programa, pero en este caso vamos a charlar con Nadia del presente y de su futuro. Bueno, Nadia, ahora sí contanos un poquito lo que estás haciendo, a qué te dedicás y trabajás, estudiás. Bueno, sos profesora de Educación Física, pero contanos bien qué estás haciendo en este momento. Bueno, ahora en este momento estoy trabajando, sí, de profe y estoy insertada, por así decirlo, en el salvamento acuático. Yo soy guardavidas también y empecé el año pasado, después de un largo periodo de, a ver cómo decirlo, un proceso de duelo con la natación, arranqué el salvamento acuático. Te vas a un mundial ahora en Francia, de salvamento acuático y también quiero saber cómo llegaste a salvamento acuático, porque vos me decís, después de un duelo, pero cómo llegaste al salvamento, por qué, qué te interesó de esto, qué importancia. Así que contanos lo del mundial y contanos cómo llegaste. El mundial sigue en Francia, en Montellier, ahora en septiembre, el 10 de septiembre partimos con la selección. Y arranqué con esto el año pasado, viene Mauro Picarelli, un entrenador también de la natación, y me dice, negrita, mirá, dice, está este circuito de salvamento. Ay, no, yo le digo, Mauro, no, no quiero hacer nada, no quiero tocar la pileta, no quiero hacer nada. No, no, me dice, pero, me dice vos, me dice, la vas a tener muy clara, me tenés que agarrar la mano al muñeco, a las disciplinas reales de salvamento acuático, ya vení nadada, no vas a tener ningún problema. No, no, bueno, yo no, bueno, me dice, vení, te espero, me dice, vamos a probar y si te gusta, y bueno, seguís. Bueno, arrancó el año pasado un circuito de siete fechas, una de las cuales se hizo acá en Rosario, y después en La Plata y Buenos Aires. El salvamento acuático es una disciplina que combina las destrezas de la natación con el atletismo y a la vez estamos en competencia, o sea, es una competencia de... Acá en Argentina todavía no, exclusiva de guardadías, pero para ir al mundial sí tenés que ser guardadías. La competencia es en pileta y en playa y combina esto que te digo de natación y atletismo. Hay pruebas de velocidad, hay pruebas de fondo con objetos, como por ejemplo, trasladar un muñeco que pesa 60 kilos, pasar por un obstáculo, en las pruebas de playa hay pruebas de gomón, pruebas de remar, todas que simulan un rescate, que sería un rescate de guardadías. Fue una manera de poder reinsertarme de vuelta en el agua y poder disfrutar lo que no venía haciendo los últimos años. Ahora lo estoy viviendo de una manera más... No sé, lo disfruto mucho más, estoy más relajada, sin presión, algo que me gusta, un lindo grupo, me divierto, la paso bien. También fue... la verdad que gracias a Mauro que me insertó en esto, pude saldar eso o acabar con ese duelo de no haber ido a los Juegos Olímpicos. Así que muchísima suerte, gracias y fue un placer estar contigo y hacer esta nota tan tierna. Gracias a ustedes y muchísimas gracias por el apoyo que hace muchos años me da por amor a la camiseta. Hasta acá el programa del día de hoy. Espero que lo hayas disfrutado y pasado muy bien junto a nosotros. Y te invito a otro programa similar el próximo domingo, 21 y 30 horas y sus repeticiones. Y como siempre, te quiero agradecer que estés junto a nosotros apoyando a los deportistas de nuestra ciudad como quienes nos acompañan a la difusión del Leopoldo. Ahora sí me despido. Ya sabés, la cita obligada el próximo domingo, 21 y 30 horas. Nos vemos. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.